evaluemos la operación de led de lo que sería en este caso vamos a resguardarnos la dirección de ip vamos a buscar la operación podemos ver que la operación de led también tiene la uri persona pero que en esta particular que es particular dado que recibe el identificador por uri para realizar la operación no necesita ningún otro parámetro de esta operación para ejecutar solamente el identificador por ejemplo si tuviéramos un identificador a eliminar por ejemplo vamos a ejecutar por ejemplo si quisiéramos eliminar el último este nos copiaríamos el identificador y buscaríamos la operación indicándole la uri del que quiero eliminar también le pondríamos la dirección 192 punto 168 punto 1 punto 76 y ejecutaríamos y nos indicaría que la operación se ha realizado con éxito y nos indicaría cuál es el objeto persona que se ha eliminado la diferencia de lo que veníamos haciendo es que el estamos mandando un parámetro dentro de lo que es la uri como realizamos eso dentro de lo que es retrofrit si podemos ver el retorno es igual al retorno que obtenemos cuando así generamos una alta de una persona por lo cual vamos a utilizar el mismo vamos a venir acá vamos a fijarnos que vamos a venir a lo que es la api y vamos a generar una nueva operación que va a ser de led y vamos a indicarle en este caso la uri la uri de lo que es mi servicio de lo que sería eliminar sería persona barra en este caso el identificador perfecto ahora tenemos que definir lo que sería el call que en este caso dijimos que es igual que el que utilizamos para lo que es el post porque vamos a reutilizar la clase y esto va a ser eliminar persona como vamos a ponerle punto y coma y como parámetro de entrada al método vamos a indicarle el aire indicando el patch que es básicamente la forma en la cual podemos hacer referencia a parámetros que están incluidos dentro de lo que es la definición de la uri hay que tener en cuenta que el nombre del parámetro que estamos incluyendo acá debe corresponder con el patch definido para poder marchar el parámetro de entrada con el parámetro que llega en la uri con eso estaríamos en condiciones de poder trabajar sobre mi main activity vamos a buscar nuestro main activity en el botón eliminar vamos a crear la implementación botón eliminar botón eliminar botón eliminar nombre del servicio operación eliminar eliminar perdón eliminar va a recibir en este caso un identificador busquemos un identificador a ver dentro de lo que es el servicio por ejemplo vamos a consultar vamos a buscar este no lo vamos a copiar al identificador y acá lo vamos a estar pasando como un parámetro de tipo string posteriormente vamos a ejecutar el on quebec donde vamos a hacer un new callback y nos va a auto generar las operaciones en caso de que sea ok o en caso de que haya error y en este caso también de manera similar vamos a salir con la respuesta por consola perfecto el elemento que vamos a eliminar es ese por lo cual la próxima vez que consultemos no debería estar vamos a ejecutar nuestro nuestro ejemplo perfecto perfecto vamos a consultar primero a ver algo quedó mal vamos a ejecutar de nuevo ok vamos a buscar al elemento que estamos por eliminar ahora donde está a ver si lo logramos identificar acá está este es el que estamos por eliminar entonces vamos a darle eliminar nos dice que la eliminación se ha hecho correctamente vamos a limpiar y vamos a consultar de nuevo y podremos ver que el elemento que queríamos eliminar se ha eliminado de manera correcta por lo cual con esto implementamos la operación delete que recibe identificador en la URI al momento de la llamada hasta diciembre quedó com